Queridos amigos, una vez como hace tiempo, como se pierde ya en la noche de los siglos, los señores cardenales asisten a conclave, a conclave para elegir al sucesor del papa Benedicto XVI que acaba de renunciar. Entonarán el Veni Creator, habrá la misa por pontífice de Lichendo y allí en la capilla Sixtina, rodeados por la maravillosa decoración de los frescos de Miguel Ángel, el juicio final, la creación en el momento en que Dios Padre le da la vida a Adán, todo eso, que queda uno extasiado. Si uno va allí a la capilla Sixtina, ese va a ser el marco donde el Espíritu Santo va a soplar eligiendo al nuevo papa. Miren, lo que yo les decía hace algunos días cuando comentábamos la renuncia del papa Benedicto, no nos aflijamos. Miren, yo estoy viendo y claro, no sé si me da risa o hastío, no sé, esas pronósticos, apuestas de que si aquel cardenal tiene más posibilidades que aquel otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Miren, ganas de perder el tiempo, ganas de perder el tiempo. Hay un refrán allí en Roma, en la Curia Vaticana, que dice así, quien al conclave entra papa, del conclave sale cardenal. Muchos ya casi entran creyéndose su santidad Filomeno I, lo que ustedes quieran. No va es así. Miren, la historia de la iglesia da sorpresas y las ha dado. Miren, no voy a citar muchos casos porque no es mi propósito aburrirles. Miren, concretamente, vamos a un, hace un siglo, fue en 1903, acababa de fallecer el papa León XIII y los señores cardenales pues asisten a un conclave como ahorita en estos momentos. Y de quién iban a, y se decía, casi se daba por seguro que el elegido iba a ser el cardenal secretario de Estado Rampolla. Todos lo daban por un hecho, porque contaba con el apoyo de todos los cardenales italianos, españoles y franceses. Muy bien, van tres votaciones y no logra la mayoría requerida. Y en eso se presenta allí, bueno, y estaba allí, el cardenal príncipe de Cracovia, el cardenal Pusina, y dice lo siguiente a los señores, a los eminentísimos señores ahí reunidos. Traigo una carta del emperador Francisco José de Austria en que le dan el veto al cardenal Rampolla. No quiere que lo elijan a él. Claro, de aquella podía hacerlo. Hoy ya no es así. Los cardenales se dividen, se alarman, entran temores, dicen, bueno, ¿qué pasa? Francia es un gobierno mazónico, España es un gobierno débil y son los países católicos. Italia no tiene relaciones con la iglesia. El único que nos protege es el imperio austrohúngaro de Francisco José. ¿Lo vamos a enemistar? Y en total, que la elección fue por otros lados y eligieron a un pobre, un pobre, entre comillas, cardenal desconocido, que era el patriarca de Venecia, a quien no le concedían ninguna posibilidad porque no sabía hablar francés. Era el cardenal José Sarto. ¿Y saben quién fue José Sarto? Con el tiempo fue el Papa Pío X y gobernó de con tal santidad a la iglesia que hoy se le venera en los altares. San Pío X, fíjense, como decía Santa Teresa, Dios escribe derechos sobre renglones torcidos. Así que no hagamos conjeturas. Miren, yo estoy tranquilísimo. Como sé que es el Espíritu Santo quien gobierna la nave del pescador, estoy seguro que va a salir lo mejor que pensemos. Es natural que haya momentos de aflicción, de incertidumbre, un fenómeno que no se daba desde hace seis siglos. Y ahora nos encontramos con una situación que quizás sea preludio de grandiosos acontecimientos. Queridos amigos, para YoInfluyo.com, Nemesio Rodríguez Lois. Lo es ultra.